La costanera de Portomón lleva un poco más de un mes inaugurada al público y aunque faltan algunos sectores de este proyecto de más de 14 mil millones de pesos, la gente de la zona y los turistas están respondiendo. La iniciativa comprende desde el muelle, que está a algunos pasos del mall Paseo Costanera, hasta el embarcadero hacia Isla Tenglo y tiene dos grandes sectores, uno de libre tránsito y otro cerrado y con horarios definidos de uso. Partamos con el muelle, el que deja la clásica carpa grande y ahora integra una estructura de madera y metal, con techo que deja descubierto el fin de la estructura para una mayor visibilidad. El lugar tiene basureros, pero ya se registran algunos pequeños rayados, pero nada que afecte su presentación en general. Punto parte es la basura que se junta en las rocas, la que es en parte tirada por el público, pero también el mismo mar que la trae hacia la orilla. Siguemos avanzándose a los paraderos que fueron ampliamente criticados en su momento por no estar adaptados a esta zona tan lluviosa como es Portomont. Revisando algunas bancas, aquí primaron otros diseños de arquitectura más hostil, para que la gente no pueda recostarse en las estructuras, como pasaba en la ex costanera. Esta nueva mirada hacia el mar permite que la gente llegue en un gran número y que sienta que siempre está pasando algo como para toparse, por ejemplo, con un vuelo por el sector o también con música en vivo. Sentado frente al mar no deja a nadie indiferente. La estatua del escultor Robinson Barría luce distinta por el cambio en su base, pero principalmente por el trabajo y gestión de surpinta, que dieron una nueva cara a un monumento muy conocido, pero muchas veces alimento de memes y otros comentarios. Pese a todo, la estatua sigue atrayendo gente durante todos los días, para la clásica foto que retrata el paso por Portomont. Pasamos al segundo sector de este parque costanera y corresponde a esta área de accesos controlados, el que se encuentra enrajado y tiene horarios definidos de acceso, guardias y otro tipo de instalaciones, pensados en el deporte y en la ocupación del espacio público. Junto a la estatua Melipuye de Claude Soto, una de las varias que marcan este parque se encuentra el skatepark o también ballpark, el que tiene amplios espacios para el uso del skateboard, monopatín, rollerblade y también bicicletas freestyle. Todo esto en un espacio amplio y que no afecta el tráfico de los visitantes hacia las otras áreas de este complejo, el que cuenta por ejemplo con dos multicanchas, una mini pista de ciclismo, juegos infantiles y su propio sector de musculación con una activa comunidad. Aquí también se mantienen otros espacios de la antigua costanera como el campo de Marte con el mástil del Bicentenario y también los bustos patrios. También existe otro acceso al Museo Juan Pablo II, el que durante el día de nuestro paseo pudimos ver un poco de teatro callejero. Otro de los espacios que fueron renovados fueron los trenes, los que en su momento eran parte del ex vagón del arte, hoy desarmado y que, con colorías máquinas, recuerdan cuando estaba esta vía férrea en las inmediaciones. Ya al final del parque costanera también existe otro sector que se ha visto revitalizado y es el embarcadero Aisla Tenglo, que no solo ofrece traslados hacia este sector insular de la comuna, sino que también paseos alrededor del sector para los distintos visitantes que quieran conocer la ciudad desde el mar. Esta nueva costanera sigue reuniendo un nivel importante de personas, incluso en una temporada turística baja, lo que demuestra que entre movilizaciones y pandemia, la gente quiere espacios públicos para utilizarlos y serán ellos mismos los que querrán que duren mucho tiempo en ese mismo estado. Hoy, en el centro de Portomón existen varios espacios públicos y privados que pueden ser utilizados para que la ciudad se sienta viva y también utilizada por la misma gente. ¿Qué te pareció esta nueva costanera? Cuéntanos en los comentarios. Pronto seguiremos compartiendo nuevos videos de esta serie de Recorriendo la Ciudad. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Gracias!